Ahora les voy a explicar las unidades físicas de concentración. Empezamos. En la naturaleza existen dos tipos de combinaciones de sustancias o mezclas, las homogéneas y las heterogéneas. En todo caso participan los solutos y los solventes. En una solución química hay un soluto y un solvente. El soluto es la sustancia que participa en menor cantidad. Y un ejemplo es cuando nos preparamos una infusión de té, en la que el agua es el solvente y el soluto viene siendo la cantidad de azúcar que le ponemos y también el té que se va a disolver. La infusión en sí es la solución. El agua ya coloreada, como nosotros podemos decir, esa ya es la solución. Lo mismo pasa con el café. El solvente es el agua y el soluto es el azúcar y el polvo de café, si utilizamos café en polvo para prepararnos la bebida. Entonces, vamos a hablar en esta ocasión de las mezclas homogéneas o soluciones y nos vamos a enfocar en el soluto y en el solvente. Debido a la cantidad de soluto que se disuelve, las soluciones pueden ser diluidas. Soluciones ralas, decimos nosotros, ¿verdad? Agua de cangrejo, dicen las abuelas, cuando está demasiado ralo el café. Solución diluida. Es decir que hay muy poco soluto. Está una solución concentrada donde la cantidad de soluto ha aumentado. Todavía si se aumenta más el soluto, la solución se vuelve saturada. Y una sobresaturada es una solución en la cual ya hay tanto soluto dentro de la solución y el solvente no es capaz de disolverlo y hasta se forma un depósito, un asiento. ¿Han visto ustedes, por ejemplo, cuando le ponen demasiada azúcar a su café, que al final se forma en el fondo un asiento de azúcar? Entonces, esa solución ya está sobresaturada. Y en nuestra casa nos dicen, mira, me hiciste un jarabe de café. No es un café, sino un jarabe. Bien, entonces, los cuatro tipos de soluciones son las diluidas, las concentradas, las saturadas y las sobresaturadas. Para estudiar las concentraciones desde el punto de vista físico en las soluciones, el primer método que vamos a estudiar es el porcentaje en masa. Es decir, el porcentaje masa sobre masa. En esta relación numérica vamos a dividir la masa del soluto entre la masa de la disolución y vamos a multiplicar por 100 con el objetivo de poder expresar en porcentaje nuestra relación matemática. Y entonces tenemos el primer ejemplo. Se disuelven 45 gramos de azúcar en 180 gramos de agua. ¿Cuál es la concentración? Tenemos entonces que tomar en cuenta que los 45 gramos de azúcar son el soluto y los 180 gramos de agua son el solvente. Pero nuestra fórmula no nos dice que debemos de dividir soluto entre solvente, sino que debemos de dividir gramos de soluto entre gramos de solución. Y la solución no es otra cosa más que la suma del soluto más el solvente. Como tengo 45 gramos de azúcar y 180 gramos de agua, si yo sumo estas dos cantidades voy a obtener 225 gramos de solución. Es decir, la suma del soluto con la suma del solvente. 45 más 180 son 225 gramos de solución. Hacemos la división 45 entre 225 y luego multiplicamos por 100 y obtenemos un resultado final de 20%. 20% masa sobre masa. ¿Eso qué quiere decir? Que la masa del soluto es el 20% del total de la masa de la solución. Así es como calculamos entonces el porcentaje masa sobre masa. Veamos el siguiente ejemplo. Muy parecido al anterior. Se disuelven 20 gramos de azúcar en 80 gramos de agua. Entonces, como ya se ha establecido, los 80 gramos de agua, noten que aquí estamos expresando el agua en gramos, no en litros ni en mililitros. Pero debemos de entender que si el problema me lo dieran en mililitros, debemos de recordar que cada mililitro de agua es equivalente a un gramo de agua. Es decir, que hay una relación matemática de un kilogramo de agua equivale a un litro de agua. Eso es en las relaciones con el agua. Bien, entonces recordando, 20 gramos de azúcar son el soluto y 80 gramos de agua son el solvente. Si sumamos el soluto más el solvente, vamos a obtener esta operación. 20 más 80 serían 100. Voy a dividir entonces los 20 gramos entre estos 100 que me dan acá y voy a multiplicar por 100. El resultado entonces es, otra vez, 20 gramos de soluto, que son la masa del soluto en la masa total de la solución. El porcentaje en masa del soluto es de 20% de la masa de la solución. ¿Cuántos gramos de soluto y solvente tendrán 320 gramos de solución cuya concentración está al 5% masa sobre masa? Vamos a analizar entonces este problema desde la perspectiva de la fórmula. Recordando que la fórmula me dice que el porcentaje masa entre masa es masa de soluto entre masa de solución multiplicado por 100. Si yo quiero calcular la masa del soluto, entonces lo que debo hacer es pasar a multiplicar la masa de la solución con la concentración. Entonces, multiplico la masa de la solución por la concentración y entonces obtengo la masa del soluto. Por supuesto que estos 100 pasan a dividir. Entonces, tendríamos la fórmula ya modificada así. Masa de la masa de la solución por la concentración es la parte que tengo en el numerador y los 100 pasan a dividir entre 100. Bien, entonces tengo los 320 gramos de solución multiplicados por la concentración que es de 5%. Pongo 5 entonces y multiplico acá 320 por 5 y divido entre 100. El resultado que voy a obtener es de 16 gramos. La masa del solvente se obtiene restando la masa de la solución de la masa del soluto. La masa del solvente se obtiene restando a la masa de la solución la masa del soluto. Bien, la masa del solvente es igual a la masa de la solución menos la masa del soluto. La masa del solvente son 320 gramos. Y hemos obtenido la masa del soluto, que son 16 gramos. Por lo tanto, la masa del solvente es igual a 304 gramos. Esa es la masa del solvente. Vamos a calcular ahora el porcentaje masa-volumen, que también conocemos como densidad. La relación masa sobre volumen es gramos de soluto entre mililitros de solución. Gramos de soluto entre mililitros de solución, multiplicado por 100. Entonces, en estos problemas vamos a calcular o bien masa del soluto, o bien volumen de soluto, o bien volumen de solvente. Recordemos siempre que el volumen de soluto es igual al volumen del soluto más el volumen del solvente. Se disuelven 19 gramos de hidróxido de potasio, KOH, en 100 mililitros de agua. ¿Cuál es la concentración de la solución? Vamos a calcular entonces el porcentaje masa sobre volumen de hidróxido de potasio. En ese caso vamos a dividir los gramos de hidróxido de potasio entre los 100 mililitros de solución. Y entonces el resultado es de 0.19, lo cual lo multiplicamos por 100, y nos da un resultado final de 19%. La concentración es de 19% masa sobre volumen. Es decir que hay un 19% de soluto disuelto en esta solución. Un siguiente ejemplo nos indica lo siguiente. Se disuelven 240 gramos de cloruro de sodio en agua hasta obtener un litro de solución. ¿Cuál es la concentración? De nuevo recordamos que la concentración masa sobre volumen es el cociente de los gramos de soluto, o la masa, entre los mililitros de la solución, multiplicado por 100. Entonces dividimos los 240 gramos, los tengo acá en el numerador, entre un litro. Pero un litro contiene mil mililitros, así que lo voy a poner en mililitros. 240 entre mil, multiplicado por 100. El resultado que se obtiene al hacerlo con una calculadora es de 24% masa entre volumen. Es decir que hay un 24% de volumen de soluto en el volumen total de la solución. En este otro ejemplo vamos a resolver aplicando el despeje de las variables de la fórmula. ¿Cuántos gramos de soluto tendrán 1200 mililitros de solución, cuya concentración está al 6% masa sobre volumen? No estamos mencionando aquí cuál es la clase de soluto, pero sí estamos mencionando cuál es la concentración. Bien, para calcular la masa del soluto, lo que tenemos que hacer es pasar a multiplicar el volumen de la solución por la concentración. Aquí lo tengo, concentración por volumen de solución. Esto pasó a multiplicar y es lo que tengo acá. Los 100 pasan ahora a dividir. Y entonces voy a multiplicar la concentración por el volumen de la solución y voy a dividir entre 100. ¿Qué voy a obtener con esto? La masa del soluto. Perfecto, al hacer la operación se van a cancelar los mililitros y entonces 6 multiplicado por 1200 y dividido entre 100 me da un resultado de 72 gramos. Es decir, la masa del soluto en esta solución es de 72 gramos. Ahora vamos a calcular el porcentaje volumen sobre volumen. Siempre estos porcentajes se refieren al soluto. Entonces volumen de soluto entre volumen de solución. Vamos a dividir en estas unidades. Volumen del soluto en mililitros entre volumen de solución en mililitros multiplicado por 100. Bien, veamos el siguiente ejemplo. ¿Cuál es el porcentaje volumen sobre volumen en una solución que se preparó con 9 mililitros de soluto y 180 mililitros de solvente? Bueno, nuestra relación dice que vamos a dividir el volumen del soluto en mililitros entre el volumen de la solución en mililitros. Recordando que no pueden haber litros en una parte y mililitros en la otra. Todo tiene que estar en las mismas unidades. Bien, tengo en mi problema 9 mililitros de soluto. Y mi solución se va a formar de 9 mililitros de soluto y 180 mililitros de solvente. Por lo tanto, mi solución son 189 mililitros. Divido 9 entre 189 y multiplico por 100. Es bien importante tomar en cuenta este criterio. No vas a dividir entre el solvente, sino entre el volumen de la solución. El solvente solo tenía 180, pero la solución tiene 180 más 9. Por eso aquí serían 189. 9 entre 189 multiplicado por 100. El resultado final es de 4.76 mililitros. ¿Qué significa esto? Que tengo 4.76 mililitros de soluto disueltos en la solución del problema que estoy analizando en este momento. Vamos ahora a realizar otro ejemplo sencillo, pero un poquito más práctico. Calcular el volumen de alcohol etílico que hay en una botella de 750 mililitros de whisky, cuya etiqueta indica que su concentración en volumen es del 40%. El volumen del soluto para nosotros es X y el volumen de la solución es de 750 mililitros. La fórmula que estamos usando para la relación de volumen es volumen de soluto en mililitros entre volumen de la solución en mililitros multiplicado por 100. Para calcular el volumen del soluto, debo de multiplicar la concentración por el volumen de la solución en mililitros dividido entre 100. Calculando entonces el volumen del soluto voy a obtener lo siguiente. 40 que es la concentración por 750 que es el volumen de la solución dividido entre 100. El resultado es 300 mililitros. Significa que la botella de 750 mililitros contiene 300 mililitros de alcohol etílico. Que eso equivaldría a que en esa botella está disuelto más o menos un vaso de alcohol puro. Significa entonces que las personas que consumen alcohol pueden estar sufriendo graves estragos por consumir bebidas alcohólicas. La otra forma de concentración es partes por millón. ¿Qué es partes por millón? Bueno, es la cantidad de miligramos de soluto por cada litro de solución. La cual se puede determinar entonces con esta fórmula. Partes por millón. Recuerden, miligramos de soluto entre litro de solución. Esas son las unidades que se dividen para el cálculo de partes por millón. Cuando el solvente es agua, se sabe que un kilo de agua es igual a un litro de agua. Un gramo de agua equivale a un mililitro. Y un miligramo de agua equivale a una millonésima parte de un litro de agua. Por lo tanto, esta va a ser la relación matemática que utilizamos para calcular partes por millón. Pasamos entonces a un ejemplo. Si se disuelve un miligramo de cloruro de potasio en agua hasta obtener dos litros de solución. ¿Cuál es la concentración en partes por millón? La fórmula matemática es miligramos de soluto sobre litro de solución. Entonces voy a dividir un miligramo de cloruro de potasio entre los dos litros de solución que estoy creando. Entonces el resultado es 0.5 miligramos de soluto. Que eso siempre lo debemos especificar es 0.05 miligramos. Voy a escribir eso acá. Miligramos por cada litro de solución. Entonces, la concentración es 0.05 partes por millón. Significa que hay 0.5 miligramos de soluto en un litro de solución. O en otras palabras, 0.5 partes de soluto por cada parte de solución. Así también se interpreta el concepto de partes por millón. Hay 0.5 partes de soluto por una parte de solución. Otro ejemplo que voy a mencionar acá es que se disuelven 15 gramos de azúcar en 150 mililitros de agua. Vamos a calcular las partes por millón de soluto, que en este momento el soluto es azúcar. Estamos haciendo agua azucarada. La fórmula matemática, como ya la expresamos antes, es miligramos de soluto, miligramos de soluto entre litros de solución. Como la cantidad se nos ha dado en gramos y yo debo pasar los gramos a miligramos, recordemos que para hacer esa conversión, para pasar de gramos a miligramos hay que multiplicar por mil. Entonces, 15 gramos se multiplican por mil y tengo 15 mil miligramos. Ahora, como el volumen debe estar expresado en litros, voy a pasar mis mililitros a litros. En ese caso tengo que dividir entre mil y eso me da 0.05 litros. Para pasar de mililitros a litros hay que dividir entre mil. Entonces, si yo divido los 15 mil miligramos entre los 0.05 litros, voy a obtener 300 mil. Eso significa que hay 300 mil partes de azúcar por cada millón de partes de agua, en este caso. Otro ejemplo es que si se tiene una solución de ácido nítrico a una concentración de 1.74 partes por millón, ¿cuántos miligramos de ácido nítrico se tienen en un depósito de 5 litros? La concentración que se nos da en el problema es de 1.74 partes por millón. Eso significa que tengo 1.74 miligramos por litro. Pero, comprender esto es sumamente importante. Una concentración de 1.74 partes por millón me está diciendo que lo que tengo es 1.74 miligramos por litro. Miligramos de soluto por litro de solución. Entonces, en nuestro análisis que ya mencionábamos, como hay una concentración de 1.74 partes por millón, significa que se tienen 1.74 miligramos de ácido nítrico por cada litro. Eso lo tendríamos que multiplicar por el volumen total del depósito, que son 5 litros. Así que, multiplico la concentración, multiplico la concentración por el volumen en litro del depósito. 1.74 miligramos por litro multiplicado por 5. Entonces, tengo un total de 8.7 miligramos de ácido nítrico disueltos en el depósito. Les voy a recomendar que realicen las actividades propuestas en sus tareas. Y nos quedamos entonces hasta acá. Feliz día.